amigos youtubers salió el nuevo filmora 9 actualización importante de este editor de vídeos del equipo de Wondershare si tú ya tienes una licencia de filmora puedes actualizar este filmora 9 completamente gratis si no tienes licencia también puedes irte a su página oficial y probarlo lo más importante de esta actualización es que el filmora 9 se instala independientemente del anterior filmora 8 es decir tú puedes en tu equipo tener ambas versiones de filmora e ir utilizando el filmora número 8 el anterior mientras te vas acostumbrando al nuevo filmora 9 bueno este vídeo se trata de ver cuáles son las nuevas propiedades las funcionalidades que trae este nuevo filmora prácticamente ilimitado número de pistas tanto de vídeo como de audio parece ser que es mucho más liviano y más veloz que el anterior ahora puedes utilizar las transiciones filtros y capas en cualquier pista y por si fuera poco ahora es mucho más fácil también trabajar con el audio las ondas sonoras son mucho más visibles hay una variedad de mejoras vamos a echarles un vistazo también acabamos de hacer un vídeo de cómo instalar el nuevo filmora 9 lo tenemos instalado junto al antiguo filmora número 8 no es necesario eliminar el filmora 8 sino que el filmora 9 se instala aparte como otra aplicación por lo general las antiguas actualizaciones cuando tú las ejecutabas se montaba en el filmora viejo ahora no está creando como un programa completamente nuevo filmora 9 doble clic sobre él para abrir tarda un poquito pero aquí viene y lo primero que observamos es que la ventana de inicio es un poquito diferente recuerdas cómo era la ventana de inicio de filmora 8 para que veas que ambos programas pueden estar simultáneamente en el equipo vamos a abrir filmora 8 también doble clic sobre y aquí viene la antigua ventana de inicio de filmora 8 que presentaba varios modos y también nos permitió escoger el ratio la proporción de la de la imagen de la pantalla pero bueno esto fue por un poco de melancolía cerremos el filmora 8 y ahora sí vamos a explorar el nuevo filmora 9 podemos crear un nuevo proyecto o podemos reabrir un proyecto que ya hayamos iniciado vamos a crear un nuevo proyecto clic en proyecto nuevo y aquí está su nueva interfaz muy parecida al anterior pero vamos a explorar las mejoras las diferencias que tiene si ya estaba familiarizado con el antiguo filmora recordarás que estos botones medio audio títulos transiciones se encontraban ir acá debajo también había una serie de botones que aquí no están pero en esencia los paneles principales que conformaban su interfaz aún se encuentran el panel principal de navegación la ventana de previsualización y la línea de tiempo esta parte de acá en el panel principal de navegación aún tenemos la ventana de medios las de audio con las canciones libres de derechos de autor los títulos o efectos de textos con los que viene incluido filmora las transiciones efectos que ahora consolidan los filtros y las capas anteriormente esto venían en pestañas diferentes y bueno por supuesto la pestaña de elementos fíjate que el botón de exportar ahora se encuentra aquí la ventana principal de navegación está muy parecida la de previsualización pues también no ha cambiado mucho pero donde sí encontramos una cantidad de mejoras significativas es en la línea de tiempo fíjate que de manera predeterminada ahora lo que trae es una pista de vídeo recuerda que esta pequeña imagen de como de un celuloide de película indica que este es una pista de vídeo y este símbolo musical que este es una pista de audio entonces ahora cuando tú abres filmora viene con una pista de vídeo y una pista de audio recuerdas cómo venía antes traía una de vídeo una de picture en picture o superposición traía una pista para textos de audio eso ha cambiado bastante de hecho ahora puedes agregar la cantidad de pistas que desees haciendo clic en este icono que está aquí clic añadir pista de vídeo o una pista de audio eliminar pistas vacías ajustar la altura de las pistas también y hasta tiene un administrador de pistas todo esto es completamente nuevo vamos a importar un vídeo a la antigua para que veamos en acción estas propiedades venimos hacia el panel principal de navegación en la pestaña de medios y hacemos clic en importar archivos multimedia importemos algunos vídeos como por ejemplo estos dos vamos a seleccionarlos y abrir y aquí van automáticamente se presenta una de las nuevas propiedades como tú recordarás una de las características del filmora antiguo era que si tú colocas varios efectos de texto o superponía varias imágenes a veces se ralentizaba un poco la reproducción en la previsualización o inclusive se descoordinaban el audio y el vídeo eso si tenías poca memoria ram o tu tarjeta de vídeo no era muy poderosa bueno esta función es nueva para un rendimiento de edición más rápido puedes trabajar con copias próximas pequeñas si solamente haces clic en sí pero no lo haremos sino que sencillamente expresaremos que esté una nueva funcionalidad ya veremos más adelante en el tutorial de cómo usar filmora importemos un par de imágenes también importar archivos multimedia imágenes y tomemos estas tres vamos a tomar este vídeo clic y lo arrastramos hacia la pista de vídeo y aquí se nos presenta el vídeo otra novedad observe el tamaño que tienen las ondas de audio ahora es mucho más sencillo mientras editas guiarte mediante el audio del vídeo porque las ondas de audio son mucho más notorias además ahora el volumen lo manipulas mediante esta barra que está aquí volumen cero decibeles puede disminuirlo o aumentarlo el volumen original sería cuando dice 0dB te acuerdas la funcionalidad de fundido de entrada y salida o desvanecimiento como también se le llamaba ahora se hacen es así ahí abrió un desvanecimiento de entrada y al final del vídeo podría hacerse de la misma manera un desvanecimiento de salida función completamente nueva también lo mismo pasa con un audio vamos a importar un archivo multimedia una cancioncita un audio lo tenemos aquí en el panel de navegación si lo arrastra hacia una pista de audio lógicamente ahora aparecen las ondas sonoras completamente claras y una vez más puede ajustar el volumen haciendo clic y desplaceando esta barra y hacer desvanecimiento con estos controles de aquí estoy aquí quise decir así es un desvanecimiento de entrada y de salida veamos también las funciones de añadir pistas hagamos clic aquí antes la cantidad de pistas de vídeo y de audio era limitadas ahora no tanto fíjate que cuando tú vas a añadir por ejemplo una pista de vídeo quisiera añadir otra pista pista de vídeo puedes ahora hacer una cosa muy importante que antes era imposible déjame añadir esta imagen hacia aquí y luego esta otra imagen hacia acá que dejar un espacio en la primera pista de vídeo antes no te lo permitía sino que automáticamente filmora agarraba y la juntaba te acuerdas ahora se puede dejar espacio en blanco una nueva funcionalidad interesantísima vamos a intentar borrar un pedacito de vídeo de este colocamos el marcador seleccionamos el vídeo vamos a cortar cambiamos de posición el marcador y cortamos otra vez para eliminar por ejemplo esta parte de clip que quedó aquí fíjate que si ahora haces clic derecho puedes tanto borrar vamos a hacerlo y me quedaría el espacio en blanco ahí voy a deshacer y hay un nuevo borrar que hace que cuando esto se desaparezca este clip se pegue se una a este clic derecho y eliminar efecto cadena esto del efecto cadena es nuevo cuando le haga clic este pedacito de clip se unirá a este efecto cadenas y ahí está no deja el espacio en blanco eso eso también es completamente nuevo fíjate que cuando vamos a editar por ejemplo un vídeo doble clic sobre él para que se abran los comandos de edición la ventana cambia un poquito tiene transformación composición estabilización coloma aquí que es pantalla verde y correcciones de lente pero la apariencia cambia un poco tiene el vídeo audio color movimiento la forma en la que están apareciendo las ventanas de edición son completamente nuevas algunas de las funcionalidades ya están y otras funcionalidades son nuevas en próximos tutoriales las veremos todas ok lo mismo pasa con la edición de un audio si haces doble clic sobre un audio para editarlo todavía tienes fade ins y fade outs que son los desvanecimientos de entrada y de salida esto mismo que hicimos aquí observa que si lo desplazo aquí se desplaza acá también están conectados y bueno también tiene las funciones de quitar ruido eliminar el ruido de fondo y de ecualización que ya las teníamos ahora puedes tanto manejar los volúmenes tanto del lado izquierdo como del derecho las bandas las cornetas de tu equipo ok pero en sí la apariencia es nueva completamente esto también lo estudiaremos en el próximo tutorial pero lo que a mi parecer es lo más importante es que en el antiguo filmora tú sólo podías aplicar transiciones filtros y capas en la primera pista en cambio ahora tú puedes aplicar transiciones tanto en la pista que se encuentre arriba como en esta o en una pista que se encuentre más abajo como en esta de hecho ya el programa trata las pistas de manera igual ya no hay pistas de picture en picture o superposición de vídeos quieran las segundas y terceras pistas hagamos clic en exportar y puedes exportar a tu equipo con diferentes formatos también puedes postar a youtube a bimio hacer un dvd la apariencia cambia un poco pero las funcionalidades no tanto a mi parecer esto de poder utilizar las transiciones en cualquier pista de poder aplicar filtros y capas en cualquier pista es lo más significativo de todo lo nuevo que tiene este filmora 9 definitivamente lo vamos a probar vamos a hacer una serie de tutoriales de ellos recuerda que si tienes una licencia del antiguo filmora 8 esa misma licencia ese usuario y contraseña te sirven para que se desbloquea automáticamente el filmora 9 de hecho él se va a desbloquear automáticamente si ves que el 8 está desbloqueado es decir que no te salga la marca de agua comenzaremos una serie de tutoriales vamos a aprender a usar este nuevo filmora esto es Loinsert ya vendrán muchos más vídeos de filmora opposed y y y y y y y y